Bueno, hay que usar la inteligencia para superar la violencia. Que la violencia, exactamente. Sí, les contaba que bueno, esta semana tenemos dos planetas que colaboran con nosotros en la búsqueda de nuevos caminos, de nuevas visiones. Me refiero a Mercurio que ingresa en Libra y a Marte que ya lo hizo en Géminis. Mercurio en Libra va a ayudar a nuestra mente entre poner un poco la frecuencia del equilibrio, digamos, y facilitar también la moderación, el diálogo, la capacidad de escucha, ponernos en el lugar del otro y estar abiertos a negociar cosas. Marte en Géminis quizás nos haga más fácil también la toma de decisiones, tengamos más seguridad de palabra y esté favorecida también la energía para el estudio. Así que yo creo que es una semana para poner bien en equilibrio esto, no caer en exabruptos, ¿no es cierto? Y encontrar siempre el camino de la negociación. Ay, qué bueno. Vamos a Zodíaco. Dale, empezamos con los fuegos, ¿no? Empecemos con fuego. Aries, Leo y Sagitario. Mercurio los invita a suavizar el carácter. Con buen modo se puede conseguir mucho más. Marte los pone súper lúcidos, desarrollen talentos dormidos. Vamos con los signos de Tierra. Tauro, Virgo y Capricornio. Mercurio favorece para ustedes el área material, puede traer más trabajo o más contratos. Marte los empuja a competir. Los que estén buscando trabajo pueden conseguirlo. Así que aprovechen esta semana, manden muchos currículums. Signos de aire. Vamos con Géminis, Libra y Acuario. Mercurio los lleva a mirarse con mejor ánimo y más ganas de socializar. Marte los pone territoriales. Descarguen energía. Se pueden dar oportunidades para viajar. Y vamos con los signos de agua. Cáncer, Escorpio y Pisces. Mercurio los lleva a analizar emociones. Pongan en la balanza lo que pierden, pero también lo que ganan. Marte les genera algo de ansiedad. Así que si hay alguna discusión, respiren y mantengan la calma. Exacto. Ser inteligentes antes de la pelea. Y si estás con duda, contá hasta 10 antes de tomar la determinación. Siempre. Aprovechemos estas energías para eso. Victoria García Garcilaso. La pueden encontrar en Instagram. Les va a responder todo como la Victoria de Venus. Gracias, Vicky. Gracias, chicos. Gracias, chicos.